En la actualidad las redes sociales se han convertido en caldo de cultivo para la difamación y la injuria. Quienes realizan estos actos tendrán conocimientos de que pueden ser pausibles de sometimiento a la justicia y también purgar penas en la cárcel. El caso más reciente que fue la comidilla del populacho, la plebe, la aristocracia, incluso en sectores políticos se habló del tema, el rompimiento de Mozart con Alexandra y su posterior relación con Dalisa. El asunto tomó por sorpresa de una forma tal que a mucha gente, al saber la noticia, se le cayeron los aretes. Todos nos quedamos sorprendidos, y me incluyo. Algunos en las redes se tomaron libertades indelicadas, comenzaron a desbarrar de un lado para otro, generando malestar en los sujetos actuantes. Porque yo nunca he sido la segunda de nadie, que hablen, que digan. La provocación también hizo gala de presencia, con el objetivo de sumarse al foco de atención. Pero yo me voy a hacer comer el micrófono. A ti te han atacado mucho en redes sociales. Me pueden atacar, y como madre. Me pueden atacar otra cosa, el tema de mi hija es muy aparte. Así que por favor, este tema ahí, ni siquiera lo toco. Mucha gente que buscaba nombradía pública se montó en la ola de la injuria, donde fue necesario buscar ayuda legal para frenar aquella hundanada difamatoria. Conversamos con el doctor Enrique Santelices, quien es experto en situaciones de índole farandulero malviviente. La actriz que yo represento ha sido atacada ferozmente de una forma demasiado agresiva que las personas que la están atacando no soportarían ni 60 segundos de esa presión que la han sometido a ella. A muchos que se han referido al caso de forma injuriosa y sin medir el alcance de sus pronunciamientos, les están llegando notificaciones judiciales. Que separe eso, que respeten su nombre, que respeten su integridad como persona, como mujer. Al ser cuestionado si con eso se pretendía coartar la libertad de expresión, nos explicó... Sencillo, quien coja en su boca a Dalisa Alegría me va a tener de frente. Y yo sí sé pelear. Y eso que le quede claro. Y lo interpretan como ellos entiendan. Ya las notificaciones están llegando y muchos se verán en los tribunales pidiendo excusas y retractándose públicamente por andar hablando y escribiendo vainas con el fin de llamar la atención. La legislación dominicana se actualiza y prevé sanciones severas para quienes sean hallados culpables por difamación e injuria. Esto es De Frente con Julio Clemente.